En Escocia, nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando a la humanidad hacia el borde del abismo. Nos enfrentamos a un dilema, o lo detenemos o nos vamos a extinguir. Es tiempo de decir basta, de destruir nuestra biodiversidad. Basta de matarnos a nosotros mismos con el carbón. Basta de tratar a la naturaleza como un excusado, afirmó tajante el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, antes del inicio de la sesión plenaria de los principales líderes del planeta. Atentamente escuchaban los representantes de 190 países que a partir de ahora inician negociaciones de hasta dos semanas para fijar nuevos compromisos para evitar que el mundo se precipite al abismo, pues se insistió una y otra vez la diferencia entre reducir la temperatura a 1.5 grados Celsius y 2 grados a final del siglo. Es que con la primera tendremos una oportunidad como especie y con la segunda tendremos una sentencia de muerte segura.